En primer lugar, permitidme también sumarme a la felicitación a todas las madres. Y vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando que habla acerca de la felicidad, porque lo que habíamos de alguna forma considerado como premisa principal es que lo que nos mueve en la vida es ser felices. Todos queremos de una u otra manera ser felices. Buscamos la felicidad a veces de manera desesperada, pero por alguna razón nos esquiva, se nos escapa, no la damos encontrado y eso es porque la buscamos en lugares equivocados, la buscamos en el éxito, en el reconocimiento de los demás, en la adquisición de las cosas, pero eso es porque en el fondo nos creemos el mensaje del mundo de que si satisfacemos los deseos de nuestra carne o los deseos de los ojos o lo que la Biblia llama la vanagloria de la vida, el ser popular, el ser famoso, el tener prestigio, el tener poder, entonces seremos felices y buscamos ahí donde no está la felicidad. Pero Jesús rompe nuestros esquemas mentales, Él traspasa nuestros marcos, nos enseña nuevos senderos, hace caminos donde no los hay y nos enseña una senda hacia la felicidad. Nos enseña al hombre y a la mujer que son verdaderamente felices, que son aquellos a quienes Dios bendice, que viven una vida auténtica y lo que Él dice para nada coincide con la opinión del mundo. Al contrario, es totalmente contracultural hasta tal punto que nos cuesta creerlo, que lo rechazamos porque Él dice que los que son felices no son los ricos, que no está ahí la felicidad, sino los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota y por eso buscan ayuda en Dios. Y el que busca a Dios, dice la Biblia, que es galardonado, es decir, no vuelve de la misma manera. Dios responde, ¿cómo? Lo hace su hijo, lo adopta en su familia, le da carta de ciudadanía, de ellos es el reino de los cielos. Luego nos dirá que los que son felices no son los que están en fiestas, sino los que lloran, los que son sensibles a su palabra, los que reconocen su condición, porque ellos serán consolados. Nos dirá que los felices no son los poderosos, los que tienen poder, no, son los mansos, son los que son dóciles a la guía del Señor. Luego nos habla de los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Y hoy continuamos en esta serie, viendo que en el verso 7 del capítulo 5 de Mateo, donde encontramos este famoso sermón del monte, Jesús dice que Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que si tú quieres ser comprendido, quieres ser amado, quieres ser ayudado en tus caídas, en los momentos en los que estás en problemas, que tienes dolor, has de mostrar primeramente compasión hacia otros. Pero definamos, ¿qué es la compasión? Porque aquí también hay muchos equívocos. La compasión no es solo una emoción, no es decir algo compasivo, no es desde luego sentir lástima, ¡ay, qué pena! La compasión podríamos definirla, en primer lugar, como amor en acción. Y veréis como esto es sumamente correcto. No solo es amor, sino que es un amor que actúa. Y ahí, en esa acción, encontramos la compasión. La compasión es un concepto interesante en su etimología. Cuando vamos a la raíz, al origen de la palabra, ¿de dónde viene? Encontramos que la palabra compasión viene del griego simpatía, que quiere decir con el mismo dolor, de alguna forma con el mismo padecimiento, y de ahí se tradujo al latín como compasio, compasio, que da lugar a nuestra compasión, formado por la preposición con y el verbo pasión, que la Real Academia Española de la Lengua traduce como acción de padecer, de sufrir. Así que la compasión tiene que ver con llegar a solidarizarme con el dolor ajeno, con el dolor de otros, pero no queda ahí, sino que va mucho más allá, porque convierte eso en una acción que busca aliviar ese dolor. Y ahí, en eso, precisamente, se diferencia de la empatía o de la lástima. Es cierto que la compasión incluye empatía, posee empatía, pero la trasciende, va más allá, ¿por qué? Porque, en realidad, lo que decíamos, convierte el amor en una acción. La empatía significa ponerse en el lugar del otro para entender lo que le pasa y siente, pero sin ir más allá, sin ayudarlo. Uno puede tener pena. La compasión es algo diferente. Hasta que uno no se ha movido, no ha habido compasión. De hecho, la expresión movido a compasión o movido a misericordia es la forma en la que la Biblia habla siempre de la misericordia o de la compasión. Siempre va acompañada de esa acción. Ha sido movido a compasión. Permitidme daros un ejemplo de la diferencia que hay entre compasión y la lástima o la empatía. La lástima sería decir algo así como fulanito perdió su trabajo hace tres meses, qué pena. La compasión diría fulanito perdió su trabajo hace tres meses, qué pena. Me pregunto si estará necesitando algo. Vamos a preguntárselo. La lástima diría ¿Ya escuchaste de la vecina que es madre soltera? Ha estado en el hospital un mes. Qué pena, nada le sale bien. La compasión diría ¿Ya escuchaste de la vecina que es madre soltera? Ha estado en el hospital un mes. Qué pena, nada le sale bien. Tenemos que ver cómo podemos ayudarla. Tal vez podamos llevarle comida a su casa o cuidar de sus hijos. ¿Qué podemos hacer para ayudarla y aliviar su dolor? ¿Veis la diferencia, verdad? La compasión no se queda en el sentimiento. Va un paso más allá a actuar para aliviarlo. La compasión establece una relación entre sentir el sufrimiento ajeno y realizar una acción destinada a remediarlo. Y eso fue lo que hizo Jesús al hacerse hombre. Él entró en nuestra condición, asumió nuestra vulnerabilidad a fin de poder sacarnos de la condición en la que estábamos. Y ahora Jesús nos dice a nosotros Dios bendice de tal manera que la persona que es bendecida por Dios lo tiene todo. Es absolutamente feliz y estos son los compasivos. Porque serán tratados con compasión. Y entended que no estamos diciendo que podamos hacer algo para ganarnos ni la salvación ni la gracia de Dios. Por supuesto que no sabemos que no es así. No podemos hacer nada por ganar la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que Dios está diciendo es que ahora que has recibido mi gracia, ahora que perteneces a mi familia, esta es la forma en la que quiero que vivas. Quiero que seas compasivo para que puedas seguir recibiendo compasión. Dios quiere que seamos canales de bendición de manera que lo que recibimos de Él fluya a través de nosotros hacia el mundo y seamos así su cuerpo. Recibimos bendición para que seamos bendición. Y cuando bendecimos a otros recibimos nuevamente bendición de manera que sobreabunde en nuestras vidas. Alguien decía que cuando yo doy libero mis manos para recibir. Si retengo, ya no me cabe más. Pero cuando yo doy, no me quedo sin nada porque Dios se encarga de llenar de nuevo mis manos. Y así es como quiere que proceda. No que acumule, no que acapare por miedo al futuro qué va a pasar y si se me acaba y si Dios no provee, sino que actúe con fe en que eres un Dios bueno que ha prometido cuidar de mí y cumplirá sus promesas sí o sí. Por eso cuando yo doy y mis manos quedan vacías, él las vuelve a rellenar. Y ese es el proceso en el que Dios quiere que vivamos, que demos compasión, que demos misericordia para que podamos seguir recibiendo de él misericordia. Bienaventurados, felices los misericordiosos. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Y notad que lo que significa esto también es que ser compasivo marca la diferencia y con esto quiero decir que no es lo mismo si no eres compasivo. Tu relación con Dios no puede ser igual. Está diciendo que lo que va a marcar el hecho de que él sea compasivo contigo o no lo sea, y esto tenemos que entenderlo también, que a veces Dios decide dejar que endurezcamos nuestro corazón, que nos distanciemos de él, que entremos en un desierto por nuestra propia voluntad o a veces él nos envía ahí. Pero muchas veces el origen, la causa, tiene que ver precisamente en que cuando yo rehuso mostrar compasión a los demás, estoy privándome a mí mismo de ese fluir de la compasión de Dios hacia mi vida que la voy a necesitar cuando pase por momentos de dolor. Ahora, ¿cómo se manifiesta la compasión? Jesús nos da muchas imágenes muy bellas acerca de cómo se expresa la misericordia, la compasión, que en la Biblia aparecen como sinónimos. Y podríamos hablar del hijo pródigo y el hermano mayor como ejemplo de dónde no hay misericordia o compasión, del buen samaritano, ¿verdad? Y ver ahí también los dos extremos que muestra misericordia y quien no tiene compasión. Pero quiero poner ante vosotros una imagen en la que el propio Jesús es movido a compasión. La encontramos en Marcos capítulo 1 a partir del verso 40 y leemos así. Un hombre enfermo de repra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él. le tocó con la mano y dijo quiero queda limpio. Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida recomendándole mucho mira no se lo digas a nadie pero ve preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda ordenada por Moisés así sabrán todos que ya estás limpio de tu enfermedad. Sin embargo en cuanto se fue comenzó a contar a todos lo que había pasado por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo sino que se quedaba afuera en lugares donde no había nadie pero de todas partes acudían a verle. La lepra no es muy común en nuestros días pero en los tiempos de Jesús era algo muy frecuente estaba por todas partes y en aquellos días no había un tratamiento eficaz no había ninguna cura era una enfermedad inmortal doblemente mortal primero porque mataba el alma y luego el cuerpo mataba el alma porque un leproso era un marginado nadie podía tocarlo porque si lo tocaba él mismo se convertía en una persona impura pero además la lepra era considerada como una señal exterior de un fracaso interior una persona que tenía lepra era vista por los demás como una persona que había sido castigada por Dios cuando veían a un hombre o a una mujer leprosos se suponía que esa persona algo había hecho para merecer lo que le estaba pasando así que la lepra no era sólo un problema exterior era también un problema interior en el libro de Levítico dice que los leprosos no debían de ir al médico sino que debían ir a los sacerdotes y no se decía que estaban enfermos sino que eran impuros lo que para mí suena mucho más a un veredicto que a un diagnóstico ¿verdad? y esto es lo que dice la Biblia de cómo tenía que actuar un leproso en Levítico que 13 45 el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza y con la cara semicubierta gritará impuro impuro ahora esa es la condición de este hombre que se acerca a Jesús y esto es lo que él estaba viviendo y a fin de protegerse a sí mismo él tenía perdón de protegerse a sí mismo no de proteger a los demás de sí mismo él tenía que llevar la cara semicubierta y llamar la atención de toda la gente con la que se cruzara impuro impuro a donde fuera cuando él se cruzara con alguien tenía que gritar esta palabra en otras palabras permitidme lo que tenía que decir es oye cuidado soy un pecador escuchad hay algo en mi vida moralmente que es malo así que apartaos de mí esto es lo que este hombre tenía que hacer conforme a la ley impuro era su confesión de que había algo moralmente mal en su vida así que podéis imaginaros la humillación que sufría el sufrimiento emocional además del tormento físico porque la lepra es una enfermedad que carcome la carne y todo el sistema nervioso era una enfermedad horrible y lo es que deforma a las personas hasta convertirlas en una masa de carne ulcerada el leproso era un ser repulsivo para todos pero también para él mismo yo no sé si podemos imaginarnos el tormento de este hombre y especialmente la lucha la confusión interna el hecho de vale es verdad todos si escarbamos encontramos cosas malas hemos hecho cometido errores hemos ofendido yo creo que nadie nos libramos de este examen pero tampoco soy peor que otros es que conozco a otros que se han hecho cosas terribles que yo no y porque ellos están bien y yo enfermo que se he hecho yo de especial que he hecho tan malo en mi vida para que Dios me castigue de esta manera porque me pasa esto a mí los leprosos podrían ser azotados o apedreados si se mostraban en público no se les permitía entrar abiertamente en la ciudad tenían que vivir separados ni siquiera podían vivir con sus familias estaban condenados a la más absoluta soledad en Levítico seguimos leyendo que dictamina que mientras el leproso tenga las llagas será considerado hombre impuro tendrá que vivir solo y fuera del campamento así que un leproso era lo más parecido a un zombie un muerto viviente porque la lepra en realidad era una sentencia de muerte en vida era un destierro de la sociedad y de Dios y lo que esto significa es que el único que realmente podía ayudarme porque no había cura no podía buscar ayuda en la medicina en los médicos en los hospitales que no existían pero si los hubiera el único que realmente puede ayudarme Dios me cierra la puerta porque no se me permite entrar en los lugares de oración donde era el lugar de encuentro con Dios del encuentro del pueblo con Dios y yo no puedo ir ahí a encontrarme con Dios por tanto estoy condenado alejado de él esa es la condición en la que estaba este hombre yo no sé si nos queda demasiado lejos de lo que nosotros conocemos para poder empatizar para poder sentir un poco toda la angustia que llevaba este hombre en su interior pero parte de esa angustia la descubrimos cuando vemos que en un momento determinado él se presenta delante de Jesús esto era un suicidio lo normal es que alguien cogiera una piedra y se la arrojara y otros imitaran a este de forma que muriera en el acto pero ese arriesgó y se acercó a Jesús en público Mateo si vamos al pasaje en paralelo de Mateo encontramos que Mateo describe la escena y nos dice que una multitud estaba siguiendo a Jesús en ese momento cuando de repente se presenta ante un leproso Jesús no está solo con sus discípulos hay una multitud de gente con prejuicios adiestrada en cómo tratar a un leproso y seguramente alguno ya con la piedra en la mano y esto nos habla de su desesperación este hombre acercándose y gritando impuro impuro la gente apartándose para que no le tocara porque no querían que ellos también quedaran en esa condición de impureza hasta que llega frente a Jesús y en medio de la multitud le dijo si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad si tú quieres puedes ayudarme si tú quieres puedes cambiar mi vida y notad que no dice si puedes porque él sabe que Jesús puede la cuestión la pregunta importante si va a querer detenerse y ayudarle cuántas personas hay en este momento que están lejos de la iglesia lejos de Dios porque les han dicho que sus vidas sus pecados son tan horribles que Dios no quiere tener nada que ver con ellos que no hay forma en que Dios les perdone lo que han hecho que eso no tiene perdón de Dios conocéis la expresión ¿verdad? y hay gente que se lo ha creído y cree que Dios no quiere saber nada de ellos y por ello han desistido de buscarle o de acercarse a él y están alejados condenados en su soledad la pregunta no es si Jesús puede la pregunta es si realmente quiere si Dios quiere hacer algo en mi vida para ayudarme este hombre le dice si tú quieres ya sé que puedes ayudarme mi pregunta para ti es Jesús ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿estás dispuesto a ayudarme o vas a dejarme simplemente tal como estoy? y hay personas a nuestro alrededor incluso que al igual que el leproso están relegadas a las afueras de nuestra sociedad son personas a las que nadie quiere tocar son personas que no están a la altura de lo que nuestra sociedad marca hay un vídeo que quería enseñaros pero al final decidí que no porque me pareció violencia gratuita era un muchacho en una calle de Nueva York pero podía ser en una calle de Madrid o de Vigo en invierno se ve a toda la gente paseando llena con abrigos bufandas gorros hacía frío y él con una camisa rota se le ve la piel por todas partes sin zapatos acurrucándose dentro de una bolsa de plástico para soportar el frío y pidiendo ayuda y la gente ya os lo podéis imaginar pasando a su lado como si fuera invisible algunos alejándose porque a lo mejor tiene piojos o cualquier otra cosa que me pueda contagiar y durante dos minutos y medio la escena no se interrumpe y se ve pasar todo tipo de personas algunos mirando con asco algunos no viendo nada pasando como si allí no hubiera nada absolutamente invisible algunos mirando pero siguiendo de largo durante dos minutos y medio yo no conozco el desenlace a los dos minutos y medio se corta el vídeo y él está dos minutos decenas de personas pasan por delante de él nadie se para a preguntarle en qué puedo ayudarte o darle calor o llevarlo a tomar un café a refugiarlo en algún lugar esto es signo de los tiempos esto es propio de nuestra civilización de nuestra cultura de nuestra vida y no pensemos que son ellos cuántos de nosotros no hemos reproducido también esta escena por miedo y cómo va a reaccionar y si es violento y si me dice algo o me roba o tantas cosas que nos alejan de los demás y hay personas así de las que podemos escuchar su voz ¿quieres ayudarme? si quieres puedes restaurar mi dignidad puedes ayudarme a encontrar mi vida nuevamente si quieres puedes traer paz a mi vida si quieres puedes saciar mi hambre si quieres puedes aliviar mi soledad si quieres puedes mostrarme compasión y darme esperanza si quieres y esta es la pregunta que tenemos que hacernos también nosotros queremos hacerlo Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión dice en el verso 41 que Jesús movido a compasión notáis aquí la expresión movido a compasión Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciendo si quiero queda limpio y Jesús hizo lo inimaginable él tocó a un leproso y al tocarlo hay dos alternativas solo podían ocurrir dos cosas o que el leproso se sanara o si no Jesús quedaría impuro porque al tocar a un leproso esto según la ley lo convertía en impuro por supuesto conocemos el desenlace y este hombre fue curado instantáneamente ¿verdad? pero me pregunto al pensar en este hombre al sumergirme en este pasaje ¿cuánto tiempo habrá pasado desde la última vez que alguien había tocado a este hombre? ¿cuánto tiempo habría transcurrido desde la última vez que alguien le hubiera mirado a los ojos? ¿cuánto tiempo habría pasado desde la última vez en que alguien le dijera algo amable? porque lo que escuchaba a menudo eran insultos de la gente diciéndole que se apartara o el silencio cuando la gente le daba la espalda y se alejaba los únicos amigos que este hombre podía tener eran personas en su misma condición otros leprosos que estaban sin esperanza como él pero vemos nuevamente en el verso 41 uno que dice movido a compasión es decir sintiendo el dolor de él se movió hizo algo extendió la mano y tocó al hombre no solamente habló en otras ocasiones sí en otras ocasiones sanó solo con la palabra diciendo vete eres limpio o eres sano lo que quieras pero aquí Jesús tocó al hombre diciéndole sí quiero queda limpio y estoy convencido de que este toque de Jesús sobre el leproso fue mucho mayor curativo mucho más curativo una obra mucho mayor que la propia sanidad del hombre porque con un solo gesto Jesús interrumpió para siempre y silencio hondo del corazón de este hombre Jesús sanó con un toque las heridas profundas de un hombre solitario y posiblemente amargado Jesús podía haberle dicho sí quiero sé limpio pero Jesús tocó a este hombre antes de pronunciar cualquier palabra y estoy convencido de que Jesús nos enseña muchas cosas con este gesto por ejemplo que la gente ya ha escuchado muchas palabras pero aún no han visto el amor de Dios y nosotros tenemos que hacerlo visible también que la gente a la gente no le importa lo que tú dices hasta que ven cuánto te importan ellos pero también estoy convencido de que Jesús no hizo este gesto para enseñarnos nada lo hizo porque tuvo compasión de esa persona porque sintió el dolor que había en su corazón y se movió porque sabía lo que este hombre sentía y estaba pensando Jesús tocó al hombre y luego habló y dijo sí quiero queda limpio y años de enfermedad fueron sanados en un instante años de soledad recibieron todo el amor con un solo toque y este hombre que estaba en ruinas fue restaurado instantáneamente en cuerpo y alma este hombre desesperado dañado sin esperanza a quien nadie quería ayudar o no podían ayudar finalmente va a poder regresar con su familia y una pregunta con la que quiero terminar quiénes son los deprosos de hoy quiénes son los que hoy necesitan compasión en algunos casos es muy evidente quiénes son esas personas a las que la sociedad declara impuros que no son dignos esas personas que tienen que vivir fuera del campamento en las afueras ¿verdad? que llevan en su vida las marcas de su fracaso interno de una mala decisión una vida con una moral destruida y cuando los vemos pensamos ¿qué es lo que habrán hecho para acabar así? pero en realidad si lo pensamos bien todos necesitamos ser tratados con compasión no solo esa gente necesitada sino cada uno de nosotros porque todos nosotros en algún momento nos equivocamos en algún momento cometemos errores en algún momento somos juzgados erróneamente como los leprosos que la gente pensaba que estaban así porque eran malos porque Dios los estaba castigando porque algo había malo en ellos y sabemos que esto no es cierto pero era el concepto el juicio de la gente lo que les alejaba a veces también nosotros somos juzgados por cosas que no son verdad pero eso no evita el daño que esto ocasiona ¿verdad? el distanciamiento la falta de amor todos somos necesitados de compasión porque como decía tenemos heridas aunque no sean visibles como las de la lepra todos necesitamos que alguien nos toque con amor y nos diga estoy contigo hagas lo que hagas cualquier cosa que hayas podido hacer cuenta conmigo y ahora hay una cosa curiosa en este relato fijaos y con esto casi voy a terminar en el verso 44 Jesús le dice ve preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio y podríamos pasar por alto esta parte porque lo importante lo esencial ya ocurrió ¿verdad? este hombre ya está sano pero siempre tengo que recordarme a mí mismo que si algo está en la Biblia es porque hay algo importante ahí aunque no sepa detectarlo a primera vista hay otras muchas cosas que Jesús dijo o hizo pero que no están en la Biblia no han logrado aparecer en la Biblia así que lo que está aquí lo está por alguna razón así que vale la pena descubrir por qué está esto aquí qué significa ir al sacerdote y ofrecer el sacrificio qué sacrificio nuevamente cuando vamos a Levítico 13 que es donde habla de la lepra allí habla de cómo debe de vivir el leproso pero en el capítulo siguiente habla acerca de qué tiene que hacer si se sana de la lepra dije antes que era una enfermedad inculable lo que ocurría en aquella época es que todas las enfermedades de la piel eran casi consideradas como lepra si tenía ciertas características entonces por temor por ignorancia en cuanto al diagnóstico todo era presumiblemente lepra así que había que aislarlo y si luego revertía la enfermedad o no crecía más y había una serie de síntomas que detalla muy bien Levítico entonces se le declaraba limpio tenía que hacer todo un ceremonial de limpieza pero podía reinsertarse en la sociedad pero tenía que pasar esa cuarentena pues en el capítulo 14 leemos que el sacerdote degollará al cordero en el lugar santo el que trae para el sacrificio donde se degollan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto luego notad esto por favor tomará el sacerdote un poco de sangre de sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica vale y que con esto a quien le importa que sentido tiene permitidme que insista que si está aquí tiene importancia seguimos leyendo en Levítico donde habla de las regulaciones para ordenar a un sacerdote y allí dice que Moisés presentó el sacrificio lo degolló y tomando un poco de la sangre se la untó a Arón en el lóbulo de la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho además hizo que los hijos de Arón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha en el dedo gordo de la mano derecha y en el dedo gordo en el pulgar perdón de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho y esta es la cuestión que yo entiendo o que yo creo llegar a entender la sangre que limpia al sacerdote es la misma sangre que limpia al leproso el sacrificio que hace el sacerdote que hace que el sacerdote sea un hombre santo aceptable para Dios ese mismo sacrificio que hace al leproso aceptable para Dios y lo que quiere decir es que no hay nadie que sea tan justo tan puro que no necesita ser limpiado no hay nadie que sea tan impuro que no pueda ser limpiado tanto si eres un sacerdote o si eres un leproso ese mismo sacrificio para todos nosotros todos necesitamos a un salvador el pecado ha hecho que todos estemos destituidos apartados alejados de la gloria de Dios sin la limpieza de la sangre de Jesús estamos condenados a vivir en soledad ¿en qué necesitas que se manifieste ahora mismo la misericordia de Dios en tu vida? quizás has estado orando por esa misericordia y no ha pasado nada y te has preguntado bueno pero ¿qué pasa? ¿por qué Dios no hace nada? ¿por qué no responde? si tus oraciones no están siendo contestadas no quiero decir que necesariamente esta sea la causa pero al menos deberías de preguntarte si estoy poniéndome la condición de recibir compasión y la forma de hacerlo es ser compasivo con los demás Dios dice que si hacemos eso entonces seremos bendecidos Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión es decir Dios se moverá para ayudarnos Él verá nuestro dolor Él verá nuestra necesidad Él verá nuestra condición y será movido a la acción para actuar en nosotros pero decía al principio esta la compasión marca la diferencia lo que quiere decir es que si la compasión provoca que Dios se mueva para ayudarnos la falta de compasión en nosotros hacia los demás llevará aparejado como consecuencia que Dios no se mueva que Dios nos responda que Dios te deje aislado alguien dijo que bueno yo tengo que vivir para mí yo tengo que vivir mi vida solo hay un problema con esta idea y es que no está en la Biblia esto no es lo que Dios dice si esperas hasta poder hacer todo por todos en vez de algo por alguien terminarás haciendo nada por nadie mucha gente se excusa yo no puedo ayudar a todo el mundo yo no tengo dinero para ayudar demanda tanto no estamos hablando siquiera de ese tema eso es a algunos habrá que expresar esa compasión a otros con comprensión a otros sencillamente siendo pacientes escuchándoles a otros dándoles una nueva oportunidad de haber fracasado después de haber fracasado después de haber caído ahora en el diccionario al final me vino esta idea ¿qué es lo contrario de compasión? yo no sé si vosotros tenéis la respuesta a mano yo la tuve que buscar ¿cuál es el antónimo de compasión? y el antónimo que aparece en el diccionario es crueldad es ser cruel despiadado sin piedad la piedad es una vida orientada hacia Dios la falta de piedad es alguien que no toma a Dios en consideración para nada por tanto actúa en la carne pero me llama la atención vale busque ¿qué quiere decir ser cruel? ¿qué entendemos por ser cruel? y el diccionario dice que es aquel que hace sufrir o se alegra de los padecimientos del otro esta es una persona cruel según el diccionario pero no según la Biblia según la Biblia lo contrario de ser compasivo lo contrario de ser misericordioso es no tratar a otros con amor no es hacerle sufrir no es alegrarnos porque le vaya mal es no hacer nada esto es lo contrario de ser compasivo no hacer nada Jesús dice que los compasivos serán felices porque ellos son bienaventurados Dios les bendice ellos son los que viven la vida de verdad ellos son los que experimentan las mejores cosas que se pueden vivir en esta tierra los compasivos dice Dios serán tratados por mí con compasión oramos Padre y estamos tan necesitados de ese toque de un toque que no condena que no golpea que no hace daño sino al contrario acaricia comprende es un toque que sana Padre oramos para que realmente podamos tener la condición de que tú puedas bendecirnos de la forma en la que quieres bendecirnos que podamos vivir vidas que te sirvan y te glorifiquen que seamos realmente tu cuerpo tal como celebrábamos a recordar la Santa Cena Padre que seamos ese cuerpo que expresa al mundo tu amor un amor que nos llene y nos desborda que nos bendice para que seamos de bendición a otros y nos ponemos en tus manos pidiéndote perdón orando para que transformes nuestro corazón tan egoísta tan egocéntrico siempre teniendo lástima de nosotros mismos para que realmente Señor podamos mirar hacia otros que están necesitados y podamos podamos darle el amor que tú nos has dado la compasión con la que tú nos has tratado en nuestra miseria Señor y que podamos así cumplir tu voluntad y tu propósito te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén